Buenos días, vamos llegando a cumplir apuestas, porque yo sí cumplo, perdí Maluma, y ahora me toca tatuarme, vamos llegando aquí al estudio de Stanislav. Ya tenemos diseño, ya tenemos tatuaje preparado, lo divertido se ha quedado aquí. Ahora lleva el sufrimiento, vamos con la boca, eso ya suena, la que hace el contorno digamos es la que más duele, y las costillas duele un poquito, así que no se rían en el sufrimiento. Let's go, let's go. Una raya más altiva. Estamos con el único tatuador en el mundo, Stanislav, que hace este tipo de arte, suprematismo. El sufrimiento fue inventado por un artista russiano que se llama Kazimio Malevich, en el siglo XX, es un artista completamente russiano, es todo sobre las formas, todo sobre las formas abstractas, todo sobre la tensión entre algunas formas. Estoy empezando a sudar, a ver si vamos a rellenar. Con 17 agujas al mismo tiempo, duele 17 veces más, y nos tardamos 17 veces menos. ¡Falco de su pincel! Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos, papá? Muy bien, ¿y tú? Ya me tatué. ¿Ya te tatué? Ya me tatué, perdí la apuesta. ¿Qué te hiciste? Es un recuerdito de Moscú. Un recuerdito de Rusia. Está fresquito, duele. La próxima vez, que me voy a un tatuaje y se los mando. Estaré esperando, ¿eh? Venga, dale. ¡Hasta luego, baby! ¡Chao!